¿Y han avisado al colegio? Un poquito de irritación en la garganta y con la vista ciclina mañana ya podrá ir. No te preocupes. No me cojas, que no me pillas, que no me cojas. Ten cuidado, Manuel. Si me pillas en mis buenos tiempos. Anda, no es como no, no. Así ya se puede, claro. Profesor, señor profesor, economista. Está en el cuarto de baño, le llamo. Ah, bueno, entonces déjele, ya le veré, es muy tarde. Adiós, María. Adiós, pero no entras. No, es muy tarde y dile a tu marido que a ver dónde se mete. ¿Papá? Papá, papá, mira lo que me ha pintado el abuelo. ¿Qué hay? Para que tú no sabes cómo era el primer bombarde. Otra vez las alquinas, ¿eh? Sí, pero muy poco. Has tenido esta carta, la abrí sin darme cuenta. Mira lo que me ha pintado el abuelo. Y Fernando me ha regalado este cohete. Y el abuelo me ha dicho que a los moros les tiraba las bombas a mano. Y fue el primer avión de guerra que hubo en el mundo. En el mundo. Y lo llevó el abuelo. Y tiraba las bombas a mano. No como ahora. Oigáis que no quiere nada con nosotros. Y por eso le dieron la medalla. ¿Qué es lo que se lo pasa con el abuelito? ¿Sí? Debemos acostumbrarnos a la nueva...